Hoy vamos a saber acerca de la cronología de las series bíblicas. Iniciamos con esta gran historia, Génesis. Basada en el primer libro de la Biblia, cuenta el inicio de todo, la creación del mundo y el primer hombre en la tierra. Esta serie aborda las historias de Adán y Eva, la de sus hijos, Caín y Abel, la construcción del arca de Noé, la torre de Babel, la misión que Dios designa para Abraham, Isaac y Jacob, y termina con José, uno de los hijos de Jacob, en Egipto. Esta espectacular producción no solo cuenta las antiguas historias de manera lineal, también enseña qué es la vida humana y explica todos los misterios que el mundo se cuestiona. Lea. Aquí hacemos un paréntesis, y es que esta serie se enfoca totalmente en Lea, esposa de Jacob. En la serie de José de Egipto, que luego vamos a ver, Lea era vista como una antagonista, y Raquel como buena. En esta miniserie de 10 capítulos, la historia da un giro de 180, y muestra a una Lea fuerte, que lucha por el amor de su vida, Jacob. En uno de sus fragmentos, la protagonista afirma, yo soy Lea, esposa de Jacob, madre de los hombres que dieron origen a las tribus de Israel, pero esta no es la historia de ellos, esta es mi historia. José de Egipto. Si bien es cierto, la historia de José de Egipto se aprecia en la serie de Génesis, esta producción cuenta con otros detalles. José, hijo de Jacob y Raquel, es odiado por sus hermanos, y lo venden como esclavo a los egipcios. Con el tiempo, llega a ser el gobernador del faraón, gracias a su don de interpretar los sueños. En tiempos de hambruna, salva al pueblo egipcio, y se reencuentra con sus hermanos, teniendo la oportunidad de tomar venganza o ayudar a su familia. Moisés y los 10 mandamientos. Esta grandísima producción, narra la tan conocida historia de Moisés, basada en los cuatro libros de la Biblia, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esta serie cuenta desde el nacimiento del líder hebreo hasta su muerte. Y como no, el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, las plagas de Egipto, su legado en la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud, el paso por el mar rojo, la revelación de los 10 mandamientos, y la travesía de 40 años en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida. Josué y la tierra prometida Luego de la muerte de Moisés, Josué es el nuevo líder de los hebreos. Junto a sus aliados, él deberá cumplir la misión de Dios, comandar las 12 tribus de Israel en la conquista de Canán. Para esto, Israel deberá confrontarse con distintos reinos, entre ellos, Jericó. Para así, finalmente, los hebreos logren conquistar y establecerse en la tierra prometida. Sansón y Dalila Tras la conquista de Canán, llegamos a la época de los jueces. En estos tiempos, Israel está completamente desorganizada. Sus instituciones están aún sin definir, y numerosas potencias la amenazan. Aquí conocemos a Sansón, un hombre fuerte que nace como la promesa de ser el libertador del pueblo hebreo, quienes eran oprimidos y perseguidos. Él lucha contra muchos ejércitos enemigos. El príncipe de Gaza, Inarus, se enfurece por cada victoria de Sansón contra su ejército. Por eso, decide usar a su cortesana favorita, Dalila, para que intente persuadir a Sansón y así descubrir el secreto de su fuerza. Reyes Basada en siete libros bíblicos, la serie de Reyes cuenta la historia de Israel, desde el momento en que el último juez, Samuel, es usado por Dios para guiar y juzgar a su pueblo, hasta la caída de Jerusalén, por manos de los ejércitos de Babilonia. Esta serie consta de nueve temporadas, cada una con un nombre. La primera, la decepción. La segunda, la ingratitud. La tercera, el rechazo. La cuarta, la elección. La quinta, la persecución. La sexta, la conquista. La séptima, el pecado. La octava, la consecuencia. Y finalmente, la ascensión. Esta última temporada, aún sigue en grabaciones, pero próximamente, ya se estrenará. El rey David. La historia de David, se aprecia también en Reyes, sin embargo, esta serie es más concreta y detallada, con sus acontecimientos. David, es un adolescente pastor y músico. Él, es ungido en secreto, por el profeta de la época, Samuel. Con los años, David asciende al trono, como rey de Israel. En esta serie, conoceremos los lazos que unen a David, con el profeta Samuel, y con Saúl, el primer rey, que se ungió, secretamente, de todas las tribus de Israel. Jezabel. Narra la historia de una reina finicia, que restablece el culto a los dioses semíticos, durante el mandato de su esposo, el rey Aqab. Jezabel, se opone a la adoración del dios de Israel, y en su lugar, adora y promueve la adoración, y culto del falso dios Baal. También, conocemos a Elías, el profeta que consiguió por un tiempo, apartar a Israel del culto a los dioses paganos. Pero el rencor de la reina, lo obliga a marcharse de la nación. El rico y Lázaro. Inspirada en la parábola que contó Jesús a sus discípulos, narra la historia de dos hombres que mueren el mismo día. Uno de ellos va al cielo, y el otro al infierno. Esta producción está ambientada aproximadamente 600 años antes de Cristo, por lo que conocemos también la historia del profeta Jeremías, que intenta advertirles al pueblo hebreo que la destrucción del reino de Judá está próxima. El pueblo trata de lapidarlo, llamándolo traidor y falso profeta. Sin embargo, su profecía se cumple con la llegada del rey Nabucodonosor. En este punto, conoceremos también al profeta Daniel, y sus visiones proféticas sobre los tiempos finales. La reina Esther Esta miniserie de 10 capítulos cuenta la historia de una joven judía en una época en la que su pueblo es perseguido. Siendo huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo, se convierte en la reina de Persia cuando se casa con el rey Azuero. El coraje y la fe de Esther son una importante referencia a la cultura judía, siendo ella una de las mujeres más notables de la Biblia. Jesús Esta serie aborda la historia del Hijo de Dios de una manera maravillosa. Y es que en esta producción se perciben pasajes pocos conocidos y sobre todo, profundizan en las historias de los personajes que vivieron con él, creando una atmósfera más completa de lo que se podría apreciar en películas. Aquí podemos ver el anuncio del nacimiento de Jesús, sus lazos con los doce apóstoles, sus milagros y su crucificación. Los milagros de Jesús Basada en los evangelios, narra historias emocionantes con tramas cautivadoras sobre las luchas que enfrentan los personajes. Cada episodio busca dar enseñanzas de amor, esperanza, coraje y perseverancia de personas que, a través de la fe, recibieron los milagros del Hijo de Dios. En esta serie no vemos el rostro de Jesús. Apocalipsis La revelación que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos se cuenta en esta serie. La historia comienza en la década de 1980. En esta primera fase conocemos a cuatro jóvenes que eligen Nueva York como destino. Alan, norteamericano, Susana, brasileña, Adriano, italiano, y Débora, israelí, se vuelven inseparables explorando intensamente la fascinante Manhattan. Adriano y Débora inician una relación rodeados por una misteriosa y sombra fuerza, se casan y viven una relación infeliz. La segunda fase comienza en 1996 donde conocemos al hijo de Adriano y Débora, Ricardo. La tercera fase lleva la historia hasta el día de hoy. En la actualidad se revela que Ricardo es el anticristo que lucha para dominar el mundo. Él se va a potenciar a sí mismo con los descubrimientos científicos de Benjamín, hijo de Alan y Susana, que se ha convertido en un gran científico y se ha casado con Zoe. En cada detalle se logra apreciar cómo los personajes se ven impactados con las profecías bíblicas del libro de Apocalipsis. Profecías como el rapto, el gobierno del anticristo, la marca de la bestia, los siete sellos, la persecución de la iglesia, la segunda venida de Jesús a la tierra y entre otras se logran apreciar en esta última serie cronológicamente. Y antes de acabar el video tenemos un plus, otra serie más, la Biblia. La serie consta de dos temporadas. La primera abarca brevemente el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis en una sola narrativa de manera general y resumida, por lo que solo cuenta con diez capítulos. La segunda se centra en los hechos de los apóstoles, comienza con la crucificación y muerte de Jesús. Pedro y los demás apóstoles son arrestados por orden del sumo sacerdote Caifás con la aprobación de Poncio Pilato. Sin embargo, ellos mantienen la fe y pronto pasarán a acontecimientos importantes como la resurrección de Jesús y la aparición del Espíritu Santo. Y estas son las series bíblicas ordenadas de manera cronológica y actualizada. Me despido, no sin antes decirte que si te gustó el video y te ayudó a entender mejor estas series, me regales un like, comentes qué te pareció y compartas el video. Shalom Adonai.